Estamos trabajando con la evaluación de todos los directivos, hemos tenido reuniones con los directivos de todo el nivel primario de la provincia, también con los directores de secundaria a través de la Subsecretaría de Educación Secundaria, y estamos analizando cómo marcha el dispositivo de la semipresencialidad y en el tema del trabajo en la distancia, la incidencia del problema de la conectividad y cómo funciona la entrega de materiales impresos. Nuestro objetivo es monitorear que el vínculo pedagógico siga activo entre estudiantes y docentes. No estamos hablando de recuperar clases los fines de semana, a ver, una convocatoria que leamos bien y escuchemos bien. Me preguntaron si estaba previsto el cambio de calendario escolar, les dije que el calendario escolar no está previsto por ahora, que podría ser en los próximos días, pero que sí estamos trabajando en la posibilidad de intensificar y robustecer el cursado en el segundo semestre, con aquellas trayectorias que necesitan ser fortalecidas, con la mayor cantidad de trayectorias posible, potenciando el acompañar y los recursos provinciales que se invierten para que eso suceda. En ese contexto me preguntaron, ¿podría haber jornadas los sábados? Podría haberla, como podría haber en contraturno también, pero no es que vamos a cambiarle a ningún docente las condiciones de su jornada laboral, como no lo hicimos cuando en el verano activo abrimos 562 sedes para que los chicos tuvieran actividades durante enero. Como sabemos, los gremios ya dijeron que no. Es que los gremios no pueden decir que no, algo que no afecta su jornada laboral, porque no está afectada la jornada laboral de los trabajadores. Tampoco creo que los gremios puedan decir que no a mayor perspectiva de trabajo para otros docentes.